Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay es levantando la cortina Margarita te casas conmigo Si mi viejito lindo, muy lindo Si me llevas a bailar con la sonora dinamita Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casas con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, lastimada señorita Porque el viejo me lleva a cines, si va a la fiesta También me lleva, si toma trago viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta Nunca me lleva, si en un Daniel que estamos pasando Como este chacho apenas llega Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay Que se cuiden las mujeres de ese mar Que se cuiden los muchachos del mejor Que se cuiden las mujeres de ese mar Que se cuiden los muchachos del mejor Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Que no respeta la edad, ni tampoco se detiene Que no respeta la edad, ni tampoco se detiene Que se cuiden las mujeres de ese mar Que se cuiden los muchachos del mejor Que se cuiden las mujeres de ese mar Que se cuiden los muchachos del mejor El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA Si no te vaya a dar, el SIDA, el SIDA Que se cuiden las loquitas, el SIDA, el SIDA Que se cuida el don Tomás, el ciudad, el ciudad Los hombres en general, el ciudad, el ciudad Que se cuiden los doctores, el ciudad, el ciudad Y también las enfermeras, el ciudad, el ciudad Que se cuiden las solteras, el ciudad, el ciudad Que se cuiden los bacanes, el ciudad, el ciudad Milos a cuidarse y las mariposas también Música Que se cuiden las mujeres, vense mal Es la nueva enfermedad que está matando la gente Es la nueva enfermedad que está matando la gente Que no respeta la edad ni tampoco se detiene Que no respeta la edad ni tampoco se detiene Que se cuiden las mujeres, que se cuiden los muchachos es mejor El SIDA, 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 El SIDA Si no te va a llevar, El SIDA, El SIDA Que se cuiden las loquitas, El SIDA, El SIDA Y también los vendedores, El SIDA, El SIDA Y también los locutores, El SIDA, El SIDA La sonora dinamita Los hombres en general, que se cuiden los doctores, que se cuiden la soltera Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar Debajo del palo de mango, con cinco litros de ron Una viuda de bocachico, que se ha preparado por Juana, a las seis de la mañana Con ese gusto y sabor, a las seis de la mañana, con ese gusto y sabor Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar Una amanecida, una amanecida, una amanecida me voy a pegar El día de mi cumpleaños, pa' felicitar a mi mamá Por haber tenido un hijo, con tanto amor y valor Y que toque una cumbiamba, con gaita, guaita y tambor Y que toque una cumbiamba, con gaita, guaita y tambor Pero la única condición, del que quiera amanecer Pero la única condición, del que quiera amanecer Si se duermen los pintados, así se ahondió mujer Si se duermen los pintados, así se ahondió mujer Carratafluna y carrataflu Arriba mi carrataflu Escuchen mis invitados Arriba mi carrataflu El día que yo me muera Arriba mi carrataflu No quiero llanto, ni quiero alarma Arriba mi carrataflu Los que vayan a darse en vela Arriba mi carrataflu Hay que me pongan una cumbiamba Arriba mi carrataflu Oye Isaac, como esta de sabroso este ron Arriba mi carrataflu 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 Pero la única condición Del que quiera amanecer Pero la única condición Del que quiera amanecer Y se duerme lo pintamos Así que hombre o mujer Y se duerme lo pintamos Así que hombre o mujer Caratapuna y caratapun Arriba mi caratapun Escuchen mis invitados Arriba mi caratapun El día que yo me muera Arriba mi caratapun No quiero llanto ni quiero alarma Arriba mi caratapun Lo que van a dar es vela Arriba mi caratapun Hay que me pongan una cuciata Arriba mi caratapun Que rico chicharrón Chicharrón, gallina y pescao Se come con lo de un pelado Sobre una hoja de vida Sentao de medio lao Chicharrón, gallina y pescao Se come con lo de un pelado Sobre una hoja de vida Sentao de medio lao Así se come en la hacienda Cuando vamos de paseo Pasamos la que da la fiesta Cuando se come con lo de un pelado Chicharrón, gallina y pescao Se come con lo de un pelado Chicharrón, gallina y pescao Se come con lo de un pelado Y que bonforte Vamos a comer chicharrón, gallina y pescao Eso Chicharrón, gallina y pescao Se come con lo de un pelado Sobre una hoja de vida Sentao de medio lao Chicharrón, gallina y pescao Se come con lo de un pelado Sobre una hoja de vida Sentao de medio lao Así se come en la hacienda Cuando vamos de paseo Pasamos la que da la fiesta Cuando se come con lo de un pelado Chicharrón, gallina y pescao Se come con lo de un pelado Chicharrón, gallina y pescao Se come con lo de un pelado Sabroso, sabroso pescao A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia Al ritmo de la cumbia Escudriéndola solita Y la mueve la sirena Y el caballito del mar Y la mujer maravilla Al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón Vamos todos a moverla Al compás de esta canción A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita Y usted que espera Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es popular A ver, a ver A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve No ve que el ritmo O que el ritmo A ver, a ver Gracias por ver el video.